A mi me llega Indra va contando por ahí que tiene una libretita que la ves y que la va a publicar Oye, y la famosa libretita ¿dónde está? Yo la libretita, a mi no me ha dicho he hablado con los dos ¿Dónde va contando a quién lo quiera oír? La libretita sería mejor poderlo parar Eso es, no, no, no te preocupes que yo voy a estar voy a estar al loro en esto Y ahora no sé, lo que vosotros digáis pero yo sería partidario de este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo No, no, yo lo tengo más claro que el agua Pero todo lo que todo lo que sea ponerle ahora mismo paños calientes es un error Yo no tengo la menor duda Yo cuando hablé con él no tenían claro que lo iban a sacar es que tengo tres fuentes, me dice Pues mira, lo dudo Porque nadie que coge un sobre va y lo dice O sea, es que ya lo dudo Lo que hicimos nosotros digo nosotros, mi amigo José Luis y yo luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones ¿Sabes? Bueno, bueno Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal Pero vamos Así no podemos estar todos los días Prácticamente no le conozco mucho Y ya te digo, anoche yo estuve tomando una copa y luego se quedó a solas José Luis con este hombre comiendo en el tarro porque claro, en el informe va hasta el nombre del presidente No sé si lo sabes No No sé si lo haces No sé si lo haces